Amigos, feliz año nuevo, os quiero mucho y porque os quiero de verdad, levanto esta copa por todos ustedes. Deja de llorar, él no merece que mires atrás, escucha, deja de soñar y cuanto antes trata de olvidar. Mira como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol, aunque tú sufras hoy por ese amor. Piensa que sin duda hay un mañana en tu corazón, oh, oh calor, lejos del dolor. Oh calor, deja de llorar, él no merece que mires atrás, escucha, deja de soñar y cuanto antes trata de olvidar. Vuela con las alas poderosas de la juventud, vive la vida como quieras tú. Siembra con tus huellas los caminos, no mires hacia atrás, busca tan solo la felicidad.